Estamos de regreso a los tres espectáculos antes que nadie sale el sol, te cuento, les cuento que Tita Marves, viuda del heredero universal de Cantinflas de Mario Arturo Moreno y Banova enfrenta problemas porque le cerraron la feria de Chapultepec. Ustedes se acuerdan que había un juego que estaba en mal estado, que se salió y murió desafortunadamente dos personas. La señora Marves explica de qué se trata su molestia. Hay gente muerta, tú no puedes sacar tus cosas, pero hay gente muerta. Tras el trágico accidente, en una de las atracciones de los ojos mecánicos de Chapultepec, donde dos jóvenes perdieron la vida, Tita Marves también salió afectada, pues el año pasado abrió la máquina del tiempo de Cantinflas y peligra su inversión. El gobierno de México trajo a un perito y los inversionistas, que son los que tienen la concesión, por los siguientes ocho años o quince años más, trajeron a otro perito y no les permitieron la entrada. Entonces, nada, pues se va a cancelar la concesión, aparentemente, hasta donde dijo la señora Claudia. Y pues nada, ahí estamos todos los que tenemos la licencia. Está incluido Plaza Sésamo, Cantinflas, bueno, obviamente, y la AAA. Entonces, ahí estábamos detenidos y ha sido una pena, ¿no?, tremenda. Hasta el momento, no han podido entrar a la feria y poder checar el estado en que se encuentra el juego mecánico. Creo que han dejado entrar a los que tenían perecederos, o sea, los que tenían alimentos, para que lo saquen y listo. Pero nosotros que tenemos ahí una, pues la tienda, nada, la mercancía se ha quedado ahí. Y así, vamos a ver quién entre después, qué concesionario se lo va a quedar y a ver si le vendemos otra vez la licencia de Cantinflas. Espera que el dinero invertido se pueda recuperar de alguna forma. No, no hay fecha, aparentemente lo que hay es un, deben de sacar la licitación para el siguiente concesionario. Y pues esperemos, porque la verdad es que sí invirtieron muchísimo dinero y se van a quedar, pues, con ese juego. Lo mismo que pasó con Plaza Sésamo, una licencia ahí, pues, indefinida, ¿no? Bueno, no indefinida, la nuestra, les quedan siete años más. Tita Marves también aclaró que no se está escondiendo de nadie y que tiene noticias que compartir con los medios acerca de los casos legales que enfrenta con los nietos de Cantinflas y con el señor Mario Moreno La Parade. El miércoles porque, este, vamos a tener por ahí una noticia padre de juzgados. Este, nada, el miércoles es una subasta de una fundación a la que yo apoyo con mucho cariño a la reconstrucción de senos que han sido afectados por el cáncer. Es la fundación ALMA y es una subasta muy importante, la verdad, para reconstruir mujeres. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Claro, pero es que lo sano es cerrar el lugar, concesionárselo a alguien más y que se revise juego por juego. Porque imagínense, claro que era un divertimento muy importante en la Ciudad de México, pero si no se guardaban las condiciones necesarias, pues, el riesgo para todos los que iban es grande o que llegamos a ir. Entonces, pues, ahora ya se puso la licitación para ver quién más puede operar la feria. También entendemos que son muchísimas personas que se quedaron sin trabajo, cerca de 450 personas. Y gente profesional, o sea, gente que le dé mantenimiento. Exacto, porque ahí sí, en los juegos mecánicos y eléctricos, pues, la vida de la gente va de por medio. Pero murieron ya dos personas. Sí, entonces, pues, ni modo. Entonces, ni modo que se quedaron las chivas de la Ciudad de Marlos, pues, ni modo. Ni modo, ya tendrá que ver. ¿Cómo le hacen?